Hoy es miércoles 12 de junio. Gracias Dios por este nuevo día. Gracias amado Señor por todas las bendiciones. Hoy quiero presentarme ante ti en esta nueva mañana que tú me concedes vivir. Para decirte que te amo con todo el corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, pues eres tú el único capaz de convertir mis tristezas en gozo, mis lágrimas en sonrisas y las pruebas de mi vida en grandes bendiciones. Amado Señor, hoy quiero presentarme ante ti en esta nueva mañana que tú me concedes vivir. Para decirte que te amo con todo el corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, pues eres tú el único capaz de convertir mis tristezas en gozo, mis lágrimas en sonrisas y las pruebas de mi vida en grandes bendiciones. Gracias porque puedo tener un hogar y una familia. Gracias porque tengo comida sobre mi mesa y porque puedo ganarme la vida honradamente y contribuir a los gastos de mi casa. Gracias Padre bendito, porque cada día de mi vida puedo sentir tu amor abrazando mi corazón, dándome la fuerza que necesito para progresar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias Padre bendito, amén.